hola bienvenidos a mi canal hoy os traigo un diseño hecho con efecto degradado el lila y rosa está hecho con esmalte permanente y el naranja y amarillo está hecho con gel si queréis ver cómo lo hago no dejéis de ver el vídeo voy a empezar por el de esmalte permanente y bueno cojo el color lila y aplicó hasta la mitad del tip y ahora cojo el rosa y aplico en el resto del tip y ahora con un pincel finito lo que voy a ir haciendo es ir de lado a lado para que se vayan mezclando los colores después cubro en lámpara v por dos minutos una vez que ha curado el lámpara vuelvo a repetir lo mismo aplico medio tip de un color medio de otro y con el pincel voy difuminando una vez que veo que queda bien vuelvo a meter en lámpara v por dos minutos cuando ya han pasado los dos minutos y ya está seco le quito la capita pegajosa y ahora le aplico el brillo que es un top coat esmalte permanente vuelvo a curar en lámpara v por dos minutos una vez listo limpio la capita pegajosa y ya tengo mi tip decorado con el efecto degrado que como veis queda muy chulo ahora voy a hacerlo con gel he puesto aquí una paleta los dos colores el amarillo y naranja como antes voy a pintar medio tip de un color y medio de otro y y y y y y y y Ahora lo que hago es limpiar bien el pincel y voy a coger un poquito de amarillo con un lado del pincel y un poquito de naranja con el otro lado del pincel. Voy a ir dándole trazos de un lado para otro. Como veis esta vez para hacer la unión de los dos colores estoy utilizando un pincel normal plano pero es para que veáis que se puede hacer de diferentes formas. Cuando veo que la unión más o menos está bien curo en lámpara por dos minutos. Ahora vuelvo a repetir lo mismo, media uña de un color, media de otra y vuelvo a darle con el pincel. ¡Suscríbete al canal! Una vez que veo que queda bien vuelvo a meter en lámpara V por dos minutos. Y una vez listo limpio la capita pegajosa que deja y le aplico el brillo. En este caso también es un top coat esmalte permanente. Y curo en lámpara V por dos minutos. Una vez terminado el tiempo limpio la capita pegajosa y ya tengo listo el tip. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así no os olvidéis de darle a like y nos vemos en el próximo. Adiós.